El Gobierno regional ha mejorado la programación, distribución y exhibición de las producciones de la Red de Artes Escénicas y Música con un nuevo decreto. Se trata de un acuerdo en el seno del Consejo de Gobierno por el que hemos aprobado un decreto que regula la Red de Artes Escénicas y de Música de Castilla-La Mancha. Una nueva norma que pretende mejorar la programación de los espacios adheridos a la Red, facilitar la distribución y la exhibición de producciones, tanto de teatro como de música como de danza y también de circo. Blanca Fernández ha recordado que esta Red, que se creó en 1995, ha sido una importante palanca para la democratización de la cultura en la región. La Red de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha tiene prácticamente tres décadas de vida. Surgió en el año 1995 y, sinceramente, pensamos que ha sido una palanca muy importante para impulsar la democratización de la cultura en nuestra región, porque de otra manera y sin este colchón, sin esta red, hubiera sido imposible que municipios medianos e incluso pequeños que están adheridos a la red y que tienen una programación cultural que es muy interesante y de calidad, lo hubieran podido hacer sin el colchón presupuestario que supone el dinero público que pone a disposición la Junta de Comunidades para que se puedan poner en marcha estas actuaciones. En esta misma línea, el Gobierno regional inicia este mes la selección del profesorado y la admisión del alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático que se ubicará en Cuenca. Y tiene por objeto la constitución de una bolsa de trabajo para profesores y profesoras que sean especialistas y que puedan impartir, lógicamente, estudios superiores de arte dramático en especialidades como teoría de las artes, del espectáculo, expresión corporal, interpretación en el teatro de texto, dicción o expresión oral, entre otras. Blanca Fernández ha explicado que el próximo curso académico, previsiblemente, dará comienzo el próximo 29 de septiembre. Además, contrataremos a seis profesores especialistas que impartirán nueve asignaturas, que son teoría del espectáculo y la comunicación, historia de las artes del espectáculo, interpretación, teoría de la interpretación, expresión corporal, danza, técnica vocal, música y literatura dramática. El periodo de admisión del alumnado se iniciará el próximo 10 de junio y se finalizará el próximo 30 de junio. En principio, se ofertan 24 plazas, pero entendemos que cuando ya estén en funcionamiento todos los niveles educativos, habrá aproximadamente 100 personas que puedan formar parte de ese alumnado que se va a formar en esta Escuela Superior de Arte Dramático. La escuela se ha instalado en un espacio del actual Instituto San José, cuyas obras cuentan con una inversión de 1,4 millones de euros. El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar una de las contiendas navales más decisivas para la historia de España y Europa, la Batalla de Lepanto. Con motivo de su 450 aniversario, se han desarrollado distintos actos conmemorativos en Castilla-La Mancha, que tendrán su colofón con dos conciertos en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en el Viso del Marqués, en Ciudad Real. Uno el 3 de junio, a cargo de la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, a las 8 de la tarde y a la misma hora, pero del viernes 10 de junio, tendrá lugar un concierto de música clásica en homenaje a Cervantes. Esto materializa uno de los objetivos que nos planteamos al diseñar estas celebraciones, que eran implicar a las diversas instituciones de Castilla-La Mancha en una conmemoración de un hecho histórico muy relevante para la historia de España, en la que tuvieron participación destacada personajes y lugares de esta tierra. Creemos que Castilla-La Mancha ha celebrado esta efemérides como se merecía. La exposición itinerante Lepanto, más allá de Cervantes, que ya ha podido verse en varias localidades de la región, seguirá estando a disposición de los municipios que la soliciten. La exposición itinerante Lepanto, más allá de Cervantes, que ya ha podido verse en varias localidades de la región,